las recetas en verdad nunca se duplican porque al duplicar las que sale mal es mejor batir porción por porción y luego mezclarla si quiere hacer un molde grande y en este caso voy a hacer un molde grande que es de 25 por 40 creo que es este molde y lo tengo ya lo tengo ya con papel mantequilla no uso yo uso papel mantequilla para no enharinar pues el marquesote es un pan dulce que lleva a base de huevo y harina de arroz y no lleva sólo lleva estos ingredientes canela huevos harina de arroz oígase bien de arroz y azúcar nada más no lleva grasa